¿Qué gracioso se vería para cualquier persona con una cruz gigante en la mochila? Vamos, 14 de julio Ese maldito Ramón ha escapado de nuevo Pero esta vez nos ha salido más caro He tenido que sacrificar a Paco Solo quedamos cinco Es como un diario de vida del cura 13 de julio de 2010 Hoy ha escapado uno, se llama Ramón Y le ha costado la vida al gato de Dorinda Quizás falló el veneno de la leche 10 de julio de 2010 A pesar del verano Nuestro escondite en la cripa sigue siendo frío Pero hoy fue un buen día He adquirido una medalla realmente bonita La traían unos peregrinos procedentes de Lourdes Parece que está bendecida por el Papa Debemos probar si funciona como protección 3 de abril de 2003 Hoy hemos tenido que sacrificar a la pobre señora Luisa Cerso vio como su turista escapaba por la ventana Era tarde y no teníamos tiempo de buscar otro Le explicamos tranquilamente la situación No, sí Estaba confusa Pero al final aceptó su destino con resignación No, sí, claro Súper calma Sabía que la santa reclamaría sus siete almas Y decidió sacrificarse por el bien de la comunidad Sí, súper voluntario Mañana la enterraremos en el cementerio Descanse en paz Desde hoy la santa solo querrá seguir En serio, esta gente es muy mala No me da tanto miedo este tipo No sé si es su mirada, su nariz La forma en la que se para No sé Pero da muy mal rollo En serio Demasiado mal rollo Y más encima olfateasco Relájate Inhala, exhala 25 de diciembre de 1348 ¿1300? Hace tres meses que sufrimos una terrible enfermedad Traída por un maldito peregrino ¿Escribí el mismo? Hace que le llaman la peste negra ¿Qué edad tiene? Esa vieja es la de... La psicópata, la dueña del gato, ¿no? Sabía que algo debió haber entrado por ahí en algún momento Aprendanle fuego con todo Incluso con el tipo adentro La solución Y yo Recé al Señor Y al cielo grité Mas no me escuchó Entonces estoy Donde no hay perdón No hay salvación Que miedo Pero si esto pasó en el 300 y tanto ¿Cómo es que siguen vivos? ¡Qué creepy! Se puede escapar Ya no hay Maldita será La niebla aquí Permanecerá Ah, se escaparon de la muerte Todo ese tiempo Dieron cosas a cambio Para que ellos no se los comieran O los mataran, no sé Por eso el pueblo Estaba en muerte No tiene ningún habitante A cada entreluz Cada noche Y cuanto más lo evitéis Un juicio más despiadad Obtendré Supongo que todos esos son los peregrinos, ¿no? Qué creepy, en serio Y todo para salvarse Dios mismo Ahora lo sabes todo Fórmulas de protección Tirar un gato negro A sus pies Usar un mendallón Bendecido por el Papa Dibujar en el suelo Una estrella de cinco puntas Un pentagrama Están cansado del camino Venga por ahí Por ahí, por ahí mismo Por ahí Dibujar en el pez Hay que decirles Uotta el fuerza Taino Dos S ¡Suscríbete al canal!